Cosas muy, muy, muy... Tremendas. Tremendas, sí. Política, narcotráfico... Mirá. En vez de zapallitos, llevaba marihuana. Ayer Gendarmería secuestró en Formosa un camión que transportaba más de dos toneladas de droga. Hoy fue detenido el marido de la sobrina del gobernador Infrán e investiga en el crecimiento patrimonial de la pareja. El PJ, por su parte, salió a respaldar al mandatario. En el Chaco secuestraron un camión que tenía zapallitos, pero debajo de los zapallitos, en los cajones, había mucha marihuana. 2.543 kilos de marihuana que estaba escondida en este camión que tenía la carga de zapallitos, que pertenecía a la sobrina de Infrán, del gobernador y su marido. El dueño de ese camión, Javier Ábalos, acaba de quedar detenido por decisión de la Justicia Federal. Se ordenó la detención de Ábalos por el momento y estamos a la espera de los resultados de las detenciones que se ordenaron en el día de ayer, que tienen que ver con los dueños de la carga. Hasta que se dilucide un poco, ya que los detenidos de ayer tampoco prestaron declaración, va a quedar detenido. ¿Bajo qué imputación? El mismo, transporte de estupefacientes. ¿Y la esposa de Ábalos? No, todavía no tenemos nada al respecto. Esto lo hacen los dos, son socios, marido y mujer. Claro. El camión esté a nombre de él y ella no esté en el título de propiedad, es un detalle. Lo que sí está haciendo la Justicia Federal y el fiscal que está trabajando en la investigación es pedir, obviamente, toda la información que tiene que ver con el crecimiento patrimonial de este matrimonio. La Justicia quiere saber si es que todo este patrimonio es producto de muy buenos negocios o si tienen, por ejemplo, una vinculación con el narcotráfico. El PJ respaldó a Infrán en medio de la causa por narcotráfico que afecta a una de sus parientes. En este sentido, el partido criticó que se lo pretenda involucrar en un hecho delictivo por el hecho de que en la causa aparece mencionada una pariente lejana del mandatario con la que no solamente no tiene trato, sino que ni siquiera conoce. Infrán habló. No importa que no sigan haciendo operaciones de todos tipos. Les decía que podían hacer todos los tipos de operaciones, pero lo que no iban a lograr es que yo me callara. Bueno, hoy vengo a ratificar nuevamente eso. No me voy a callar cuando se trata de defender los intereses de los 600.000 formoseños. ¡No! Escuchame. Basta con los relatos, basta, basta. Miren lo que es Formosa, pobre gente. Es una vergüenza. Operaciones de prensa, la la culpa no es de la prensa. Es gravísimo los zapallitos, es gravísimo la droga. Pero no hay que esperar al esposo de la prima de Infrán para enterarte que Infrán es corrupto. A ver, primero los delitos no se contagian por sangre, como primera cuestión. Me parece tremendo que el peronismo respalde esto. El problema de Infrán es que es un tipo que hace 25 años que está al poder, que nombra empleados públicos si los persigue, si no le responde, los aprieta si no va a votar. Que tiene pistas clandestinas. O sea, a mí no me hacen falta los zapallitos y la prima, el esposo de la prima. Me parece que si no nos quedamos en el efecto y no vamos al fondo. El problema ahora también se plantea es si el gobierno nacional va a seguir haciendo pactos políticos para construir poder con Infrán. Y acá es la cuestión. ¿Se acuerdan cuando Carlitos Tevez habló? Cuando Carlitos Tevez habló y le contestó un funcionario de Infrán, vos sos un villerito europeizado. ¿Te acuerdas? Lo que dijo Carlitos era lo siguiente. Yo fui al Hotel Howard Johnson donde hizo la fiesta la empleada de Vido. Salí y atrás era África, era un verdadero desastre. Ahora, me parece, vamos a lo que plantea Novaresio. Formosa, ¿es una democracia real o es una democracia formal? Sin los zapallitos. 1999, 72% Infrán. Después, 67% en el 2003, es lo que sacó Infrán. 75% en el 2007, es un genio este tipo. 76% en el 2011 y 58% en la última elección. Con los pensionados. ¿Sabés cuánta pobreza tiene? 50%. ¿Cómo haces con 50%? Entonces, esa es la respuesta. Vos tenés un montón de... El resto es empleado público y te queda un cachito así de empleado privado. Entonces, esas son las provincias del Norte. El tema me parece que es lo que venía diciendo Johnny, que hay que tener muy en cuenta cuando nosotros miramos desde nuestro lugar de Buenos Aires. Digo, hay muchas provincias argentinas a las cuales la democracia no le llegó nunca. Y Formosa es un caso absolutamente así. Pero por el mismo se le van cara. Bueno, está bien, pero... Porque es el modelo. Es el modelo. Formosa es una de las provincias más terribles. Yo vi desnutrición infantil grave, chicos, como las viejas fotos de Biafra con la panza inflamada, los ojos saltones, chicos que se mueren de diarrea. Realmente, el hombre... El conflicto en su momento con Fénix Díaz tenía que ver con las pistas de aterrizaje. Fénix me contaba que de noche la policía, en una de las rutas de atrás, paraba el tráfico en las dos puntas para que aterricen los aviones en la ruta. Es decir, que todo el problema de las tierras tenía que ver también con las pistas. Los parientes de Infran, los concejales, todos los hechos de narcotráfico que se encontraron, era gente vinculada al gobierno de manera directa. El Pomelo, que es un tipo que es peor que Infran, que nadie lo conoce, que es el que maneja la historia desde atrás, también es un personaje que también está manejando la política formoseña de hace 30 años. Yo quiero decir, lo peor del asunto es, como decía Johnny o Novaresio, es que los gobiernos, con tal, se hacen los idiotas, mientras los tres senadores y los seis diputados voten lo que tienen que votar. Y el costo es el dolor enorme de ver chicos morirse de hambre. Pero el gobierno de Macri, ahora. También, chicos morirse por una diarrea que se cura con las pastillas adecuadas en dos minutos, y allá se mueren, gente que se muere de tuberculosis, una enfermedad que ya casi no existe, que se cura con antibiótico. Bueno, eso es lo que quiso decir Carlitos Tevez en su momento. Exacto, te quiero decir, pero eso se repite, no es una sola provincia, perdóname. Sí, por favor. No es una sola provincia. Son varias provincias que están en las mismas condiciones y que son los votos que el Macri hoy necesita y por eso tolera a la gente. Exactamente, los votos de José Maillán, tener razón. Y Chaco, donde pasa exactamente lo mismo. Sí, probablemente. No hay ningún genio, Infran. Infran lo que hizo es hacer lo que hacen muchos gobernadores, que es recibir los fondos que un Estado Nacional al que se le dieron poderes para disponer de toda la caja, le reparte para mantener un esquema. Acá no hay genialidades. En el 2006, Cristina de Kirchner le hizo votar dos leyes al Congreso para su marido que son la base de todo lo que le pasó a la Argentina en los 10 años siguientes. La modificación a la ley de administración financiera, quitándole todo límite para manejar el gasto, y la ley que regula el uso de los decretos de necesidad y urgencia. Con esos dos instrumentos, el Estado Nacional hace lo que quiere con las cajas de las provincias. Si no pudiera hacer lo que quiere el Estado con las cajas de las provincias, estaría obligado el señor Infran, como muchos otros gobernadores, a tener por lo menos una economía. Si vos calculas en la mayor parte de las provincias argentinas del norte, y en el caso de Santa Cruz también, la cantidad de empleados públicos, y lo multiplicás por una familia tipo, hay más empleados que familias. Es decir, está claro que es imposible que vaya a haber democracia, como dijeron, imposible, cuando el que está, al que tenés que votar, es el tipo que le tenés que pagar el sueldo. Es una mezcla de narco-Estado con clientelismo político. Recién Infran hablaba de las operaciones de prensa, ¿no? Yo voy a decir cuáles son las operaciones de prensa que hay respecto de la provincia, que el gobierno... Un minuto, Débora, porque todo lo reducen a esto. A mí me encanta, cuando tiene que explicar, y la verdad que dar muchas explicaciones, todo se reduce a... Es una operación de prensa. Operación de prensa número uno. Un señor que era concejal, que estaba en una camioneta oficial del Ministerio de Economía, venía desde Clorinda, vuelca, hecho fortuito, anecdótico, vuelca su camioneta, va a personal de seguridad de este policial a asistirlo, y encuentra que tenía 51 kilos de cocaína, que estaba corriendo entre los pastizales para esconder los paquetes. Barreiro, de apellido. Esa es una operación de prensa, señor Infran. Otra operación de prensa. Un concejal, también, del gobierno de Infran, tenía un campo, ¿sí? En el campo de este señor, hallaron uno de los cargamentos y decomisos más importantes de la historia argentina. 700 kilos de cocaína. ¿Qué hicieron con este señor? Lo juzgaron. Fue condenado a cuatro años de prisión. Le bajaron la pena, estuvo dos años detenido. ¿Qué pasó cuando lo liberaron? No solamente hizo campaña por Infran y por Scioli, sino que lo nombró en el Ministerio de Educación, actualmente Infran, en un cargo. Y la última operación de prensa, es que su sobrina, que tiene una empresa con el marido, transporta Zapallito, y con 2.000 kilos de cocaína. Ahora, está en el 95 en la gobernación, pero fue antes vicegobernador, de modo que desde el año 87, que está manejando el poder provincial, fue 30 años. Hubo un pequeño detalle. En los tres casos que nombró, lo primero que dijo el detenido es, miren que el gobernador no tiene nada que ver. Ayer se votó. En los tres casos dijeron lo mismo. Ayer se votó la reforma electoral, y había que escuchar los alegatos de aquellos que no estaban de acuerdo con la reforma electoral. La verdad que el alegato final de nuestro jefe de Interbloque Negri fue fantástico, porque decía, no sirve de nada que nosotros hagamos esta reforma electoral. Para mí una de las leyes más importantes que votó Cambiemos, porque anula el punterismo, anula la posibilidad de que se haga el voto cadena, si después en las provincias no adhieren a este cambio. Entonces digo, hay más de, te diría, 100 años desde la ley Sáenz Peña, y todavía hay gente que quiere volver a la ley presa en Sáenz Peña, porque siguen defendiendo un modelo que hace que haya más infrán. No se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Esto es realmente grotesco, es totalmente repudiable. Y reitero lo que dije hace un momento, esto, la corrupción causa muerte y tenemos que avanzar. No es cierto que todo sea lo mismo, no es cierto que la corrupción sea inherente al poder. Gracias, gracias a Dios, soy radical y no tengo que irme a otro país para buscar referentes. Aquí pasaron Irigoyen, Ilia, aquí pasó Alfonsín gobernando 6 años y podrías tener cualquier tipo de diferencia, cualquier diferencia, pero a ninguno te podés hablar de causas de corrupción. De la Rúa sí. De la Rúa sí. No, de la Rúa es un capítulo. El matrimonio lo tiene el Vindetti también. No vayamos a creer que el problema del país es formosa, por supuesto que es formosa, pero como decía Gaby Levinas, hay 6 provincias en la Argentina que hace 32 años las gobierna el mismo partido político. ¿Escucharon? 32 años gobernados por el mismo color político. Santa Cruz, que es kirchnerismo ininterrumpido, San Luis, que es Rodríguez Sá ininterrumpido, Formosa, La Rioja, la provincia de la cual vino un presidente, Neuquén, que es movimiento popular ininterrumpido, y La Pampa. En Jujuy se cortó con Gerardo Morales. Y en Formosa, la ANSES, y un tema muy importante que a veces lo menciona Paulo, se dio de baja 1.600 jubilaciones. 1.600 falsos jubilados, gestores, que van a Paraguay y que venían a votar. ¿Qué me parece que hay cosas, por ejemplo, con la reforma electoral que deberíamos haber tocado? Una cosa que tiene que ver con combatir la corrupción es lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, impedir las reelecciones indefinidas. Eso es fundamental. Y no se incluyó. La otra cosa es el tema del financiamiento de la política. ¿Qué es clave? De las campañas, sí. ¿Qué es clave? De las campañas en general. ¿Y no se introdujo? No, nada. Marcela, hubo violencia ayer en la Cámara de Diputados. Dicen que lo van a poner en una ley aparte, pero en el financiamiento no se habla. Me escribe Claudia Rucci diciendo que hubo actos de violencia que no dejaron entrar a ciertas personas. Bueno, en realidad... ¿A dónde? Yo cuento. En esto de que íbamos de una cosa a otra, muchas mujeres que habían trabajado en que existiera la paridad, había una orden de no dejarnos entrar, se hizo un tumulto y efectivamente el personal de la Cámara empezó a apretar, empujar a las mujeres, un hecho desagradable. Yo no lo mencioné, porque si no esto que decía, en vez de hablar de las cosas importantes, de que había en el país montones de mujeres trabajando por... No, pero bueno. Pero ciertamente sucedió, y además quiero decir otra cosa, me parece que para eso están las galerías, para que la gente participe, para que la gente pueda aprender de qué se trata. Lo que se llama la barra. Entonces me parece horrible lo que sucedió. Y encima me pusieron a mí de barra brava, ¿me ven a mi pinta de chijarista? No, de barra, la barra. Esta semana la verdad que fue uno de los temas que se ha tratado, que se ha tocado el tema de la educación en la República Argentina, a través de esta evaluación, de este test, a más de un millón cuatrocientos mil chicos de aprender. A ver, saque una hoja, todos, ¿no? Le hacemos un piquete. También vas a preguntar si le prestamos atención a la maestra. Vamos a escuchar un supuesto audio de una docente, con críticas feroces, una defensa ciega, es un modelo, y vamos a hablar de la educación. Hay mucha gente acá, seguramente mucha gente, hay muchos profesores, muchos docentes, y la educación en la República Argentina. ¿Qué educación tenemos y qué educación... ¿Qué educación tenemos y qué educación tenemos?